Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube. En el día de hoy os voy a enseñar lo que es el número e. El número e es un número, una constante, un número irracional, que es aproximadamente 2,7182, etcétera. Sus decimales son infinitos y se utiliza, bueno, también se le conoce como el número de Euler o la constante de Neper, también es conocido, ¿de acuerdo? Bien, ¿para qué se utiliza este número? Bueno, este número aparece en los logaritmos neperianos, es la base de los logaritmos naturales, naturales o neperianos, que significa que el logaritmo neperiano es el logaritmo con la base del número e, ¿de acuerdo? Bien, además este número está presente en fenómenos biológicos, eléctricos, químicos, estadísticos, sirve para calcular, sirve para datar fechas de acontecimientos que han sucedido a través de análisis químicos, porque está presente en el ritmo de desintegración de los átomos, es decir, que también sirve para calcular pues hace cuánto tiempo que un cadáver que alguien murió. Bien, ¿de dónde viene este número? ¿Quién lo descubrió? ¿De dónde sale? Bien, en 1618, John Napier, lo voy a escribir, porque si no, John Napier, que fue el inventor precisamente de los logaritmos neperianos, lógicamente, ya veis él, pues lo introdujo en un apéndice como una constante para la base. Pero en esa época no dio un valor concreto, aunque sí quedaba una lista de logaritmos neperianos, pues que se habían calculado a partir de esa constante. Bien, este digamos que fue el precursor. Después, en 1683, otro hombre, que se llamaba Jacob Bernoulli, lo descubrió por casualidad. Él estaba estudiando un problema de matemática, de interés compuesto, que lo que quería ver era si él podría obtener un beneficio infinito si acortaba los plazos con los intereses. ¿De acuerdo? No os voy a explicar el problema en detalle porque esto lo podéis mirar por internet, pero él llegó a la conclusión, bueno, quería realizar el cálculo, hipotético cálculo, de intervalos infinitos, es decir, de plazos infinitos, ¿no? Entonces, él llegó a la fórmula que tenía que calcular esto. Límite de 1 más 1 partido por n elevado a n cuando n es infinito. Es decir, un número de plazos hipotéticamente infinitos. Y llegó a la conclusión de que el beneficio no era siempre, no subía siempre. O sea, no habría un beneficio infinito si los plazos eran infinitos, no. Se delimitaba por un número, había un límite que en realidad era el número E. Es curioso, quizás fue por por casualidad que lo descubrió, pero bueno, muchas de las cosas pues también se descubren así. Bien, este fue, digamos, el que dio su primer valor, valor exacto sobre E. Más tarde, ya en 1731, pues otro hombre muy famoso que se llamaba Leonard Euler, no sé si habéis oído hablar de él. Pues este hombre envió una carta a Goldbach, creo otro matemático muy famoso de esa época, donde sí que aparecía ya la letra E. Es decir, ya utilizaba la notación con la letra E. Se sabe que Euler, en su día, estableció una fórmula para calcular el valor del número E de una manera precisa. Y él lo que hacía era que 1, E era igual a 1 más 1 partido 1 factorial, más 1 partido 2 factorial, más 1 partido 3 factorial. Y así, pues sucesivamente todos los factoriales que queramos calcular, porque es hasta infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Que a más factoriales, a más términos calculemos como este, como este, más exactitud tendremos en el valor del número E que estamos calculando. ¿De acuerdo? Se sabe que Euler en su día calculó hasta 16 decimales. Bien. Como último apartado, pues me gustaría poneros una frase que creo que resume muy bien lo que os he enseñado aquí. ¿De acuerdo? Y las frases es la siguiente. El trabajo y esfuerzo de recordar E me revuelve el estómago. Hay curiosidad por entender esto. Bien. Si queréis saber qué ocurre aquí, lo único que tenéis que hacer es contar cuántas letras tiene cada palabra. Y con eso habréis desvelado el misterio. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio.